¡Oye buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six aquí en el canal Y en este vídeo de hoy os presento una partida en el mapa de territorio remoto Una partida un poco alocada donde nos sale absolutamente todo esto Junto a Caramelo, que la verdad que bueno, nos juntamos un día a grabar Y sinceramente salieron alguna que otra partida bastante, bastante interesante como esta Así que nada, espero que os mule muchísimo el gameplay Como digo, mapa, partida en territorio remoto y no back Una partida muy pero que muy guapa Gente, espero que os mule muchísimo el vídeo Y ya sabéis, para más vídeos, para más gameplays con gente así de más Pues apoyarlo con un fuerte me gusta, coño La verdad que yo aquí solamente traigo pues a gente que bueno, la verdad que me apetece mucho jugar con ellos ¿Vale? Así que nada, espero que os mule y disfruta la partida ¡Vamos ahí! ¡Uy! Tenemos uno en punto Eh, no podéis romper esto, tío Guarda Guarda ¿No podemos entrar aquí? ¿Qué pasa? Escucha, eh... Os tiró piña, bro Que rompéis eso Va Tira, tira, tira Va, va, va Vamos, vamos Vale, ¿tenemos uno en baño? Sí Ah, abierto un telo, tío Hay uno en site, eh Tenemos uno en site, otro en baño El de baño muerto Ah, bueno, ese era el de site Falta el de baño, eh ¿Tengo algo más? Le puse al de baño, bro Joder, me ha salido por... No, me lo puedo querérmelo Como muerto, bro La teníamos, tío Joder, le puse al y también me ha dado a mí, tío Hemos troleado, tío Ay, qué pena A ver, no hemos troleado Pase que justo a mí me ha salido uno por fuera El mismo que lo tenía ¿Eh? Ah No lo viste Tío, el back de verdad es demasiado opaco, bro En serio, tío Es que otra vez, tío Suele pasar mucho, ¿verdad? Que la gente es muy, muy... Mira, ese está súper tocado Este tiene que estar muy vida Oye, lo veo en el negro, tú, al ace Buena Se llegó Be careful piano Bueno, ahí son piano Va a haber uno en piano, 100% ¿Batron? ¿Low? ¿Vale? El último tiene que estar en piano O se lo ha visto ¿Vamos? No, tío La tiene, ¿eh? Está a la izquierda Está viendo el láser Por favor ¡Vamos! ¡Ay, vamos! ¿Qué hace el Pound to Mine, tío? Eh... ¡Mira, mira, mira! ¡Water! Es grande ¡Muy bien, tonta, esa vez, tío! Es increíble Cuarta gente Pablo es este, ¿vale? Es... Es... Popo... 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 No sé ni cuándo me puso ese nombre, literalmente No sé, tío, no sé, no sé El Popolco Va con un futce Que no lo tiene Y... ¡Mmm! ¡Water! Y no sé qué te llamas ¡Ja, ja, ja, ja! Pero es que... Es que... Es que el vídeo, ¿vale? Es muy gracioso O sea, después de lo que haya visto buscas el vídeo de niños diciendo water. Vamos, después de un poco de water. Es un niño que está jugando y dice, me han dicho que adelgace y que me ponga a dieta, pero bueno. Y se le dice, mamá, ¿me puedes hablar un poco de water? En plan, ¿qué? Water. Hostia, Pablo, en Barcelona, una cuesta de un 30% del nivel. Pero una cuesta que la cogí con la moto eléctrica y tuvimos que mandar los dos, no la subía tú. Pues entonces, literalmente, mi casa te pasaría lo mismo. A ver, no estará empinada mi cuesta. Esto es una locura. O sea, un 30% que es literalmente uf, uf. La mía no está tampoco tan... Yo sí, de hecho, te la he enseñado hace mucho tiempo, pero la mía también está en cuesta. ¿Qué me la enseñaste? Qué cochino, Pablo. Es que tonto eres, tonto eres. Bueno, venga, va. ¿Dónde están, tío? ¿Van a ir al mismo sitio? Sí, vale. Estoy que le he pusido por esto, por patio. Sí, sí, sí. ¿Tú quién eres? Le... la... Yana. Yana. Un poco de... Luego de vuelta, vimos a un... Bueno, un pakistaní que era el... Pakistaní, bro. ¿Qué cojones? Sí, yo era Pakistán. Y más, más joguera. Dice... En esas cuestas, dice... Como tienes que pararte con el coche una vez, dice, ya no sube. Joder. Oh, tal cual, ¿eh? Mucho guiri allí, ¿no? O, sobre todo, ahora mucho turista, a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Un montón, un montón. Es que ahora eso, las playas y todo tienen que estar a reventar. Sí. Mira, Poluski. ¡Escúchame! ¡Entro, bro! Pero no me ha robado, hermano. Me ha jodido todo el chiringuito, me cago en dios. No. ¿Muerto a uno? Ahí, dale vida. Tía, quita. Hola, me mato aquí. Tú por delante. Tenemos una cámara junto de atrás, ¿vale? Avanzo. Este he vendido, ¿eh? Maestro muerto. Vale, uno está en torre, ¿eh? No está en torre. ¿Quién es en puto? Vale, uno de maestral, pillo, pillo, pillo. ¿Cubre tú siempre de villar? Sí, vale. Vale, muerto que venía para aquí. Tiene que estar el último villar, ¿vale? ¡Vamoo! ¡Bimelo, vamos! ¡Volala! ¡Vaya, buena, buena, buena! Vaya coordinación, eh, tío. Increíble, ¿eh, tú? ¡Ojo! Apuntado atrás de la pared, saca. No, es que me pensé que estás extraforzado. Le iba a hacer Walva, coño. Increíble. Un poco se habla. Bueno, a lo mejor lo estáis lleno cuando lo vemos tal. Pero hemos jugado antes contra un cheto que pensábamos que no era cheto lo malo que era. Sí, sí, sí. Es increíble. Y como encima de eso, veíamos al chaval que lo estaba acusando. Ese tan malo, digo, ¡eh! Sí. Creo que era el que tenía 500 de pines. Y yo, este está fumando, la verdad. Este lo está viendo... Ese está en un cumple. Literalmente. Bueno, pues ni nada más, la verdad. Y eso, me lo pasé muy bien. El pakistaní, eso sí, el muchacho me dijo. Porque dije, pues mira... Me comentó, oye, ¿qué te ha parecido la ciudad? Y dije, mira, en Barcelona, que estuve, por contexto. Sí. Digo, pues me ha parecido mucho... No me ha parecido insegura, la verdad. Dice, no me ha parecido insegura. Barcelona, tengo el cenón. Claro, depende de qué sitio vayas. Y me dijo, pues has tenido mucha suerte, la verdad. Dice, pues has tenido mucha suerte. Dice, porque hay zonas en las que... El rabal, dice, si eres mujer, el 100% de las veces que vayas ahí te van a robar. Dice, y si eres hombre, el 90%. Dice, da igual que seas grande, que seas fuerte, que se te echen encima de 10 tíos. Flip, ¿eh? Y que te lo diga una persona, dice... Bueno, ya. La que comentó. Dice, es que desde que han llegado aquí los marroquíes, y me dice, y eso que no soy racista, ¿eh? Dice, porque yo soy inmigrante, no sé qué, lo de verdad, paquistaní. Dice, y además llevaba ahí el muchacho 10 años. Dice, si no soy racista, pero es que han llegado tal y cual. Dice, es que vienen nada más que a robar, no sé qué, no sé cuánto, tío. No vienen a robar. Es que Barcelona, Madrid, tío. ¿Cómo tiene que ser eso? Sí, sí, sí. Es que son... ¡Bua! Que si son... Yo te digo, yo puede ser por la zona, yo no vi inseguridad en ningún momento, ¿sabes? ¿Qué? Yo me dijo eso, que el tu... Párate no es suerte. A mí siempre me voló Barcelona, pero claro. Tiene lo que tiene. ¿O en hielo? ¿Han dicho que uno en hielo o dos? Escúchame, tenemos una persona en garaje, el DOC, tú. Tenemos al Kaiz FK, al Kaiz Khan. Están tres en punto, tú. No tienen rotación entre punto y punto. Hace una cosa, ¿entremos para equiparar al garaje abajo? Yo creo que... Bueno, sí, pero vamos a tener al DOC arriba, ¿eh? ¿Si me droneas? Pero que me haces con esa puta careta, ¿verdad? Oh, wow. Oh, wow. Vale, dame un segundo y ya. Vale, estar arriba 100%, yo creo. Vale, está mirando justo uno a la puerta, uno a la puerta, uno a la arriba, ¿vale? En fin. Vale, caí. Vale, entra a la hora, está sin balas, entra a la hora. No, no puedo, no puedo entrar, no puedo entrar. Sí, 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 entra, entra. Entra. Ah, lo tienes justo encima. Vale, justo en el pin, ¿vale? Entonces traigo si quieres. Un poquito de ruido por aquí. Muerto. Muy buena. Viene, ¿no? Vale, uno al fondo, dos que al fondo. Hala. Tengo granadas, tengo ganas. Voy a poner que una carga quita. Hala. Oh, uno detrás. Viaje mi gente. Muerto. A ver. Bro, que tiene... Sí, sí, buena camada de todo. No, literalmente. Es que la iba a tirar al este y no me acuerdo que tenía... Eh, ¿uno detrás? O es tuyo, es tuyo, es tuyo. Es una bomba. Activador. Vale, muerto el de ahí, muerto. Reponiendo cargador. Tengo otro. Vaya. No, ¿cómo no lo he matado? Le he hecho el flick. Bueno, tío. No me lo puedo creer. Uno para dos, tío. Nah, podríamos haber plantado, bro. ¿Dónde está el defuse? Eh... Ah, está ahí en piano, bro. Joder, qué troleada, tío. Juega muy lento la gente. O sea, a mí me parece... Sí, tío, es increíble, es increíble, es increíble. No, sabe, digamos el que en vez de ritmo, tío. O sea, hoy me... ¡Madre de... ¡Ja, ja, ja, ja! Qué cojones, bro. Bueno, eso que... Tío, lo peor es que estaba... ¡Madre de mía, tío! Sí, yo tampoco lo he visto, eh, también te digo. Pero también te digo, no estaba jugando, o sea. Exacto, tío. Que lo que te digo, que la gente no sabe cambiar el ritmo, no sabe mirar cuándo jugar agresivo y cuándo jugar pasivo. Sí, no... La gente es como... No, juego así, pues juego así todo el rato. Bueno, bueno, ya ves dos rondas de ataque. Eh... Bueno, o sea, ya me ha mandado un WhatsApp y mi madre, tío, me empieza a quitar el paquete, ¿verdad? Me dice, no, cuando quieras comemos. Esto es increíble, ¿verdad? Vaya decepción, bueno. Vaya decepción, bueno. Vale, que te digo una peluche. Yo qué sé, lo que tú... ¿Qué me has dicho, Pablo? ¿Qué? Pablo, que va a ser... Ahí está, me cojo una peluche. ¡Uh, qué guapa la peluche, güey! El uniforme ese, tú, qué guapa. ¡Uf! ¿Un matemón? La verdad. Es que la peluche la coja casi nunca, ¿eh? Increíble, sí, sí. No, a ver, es buen personaje, la verdad. Sí, sí. A mí me gusta mucho. ¿Y si te he dicho por Pablete, tío? Tío, ¿sabes? Esto es curiosidad que creo que no te he dicho nunca. Creo que fuiste... Oh, no, 100%. Fuiste la primera persona que me empezó a llamar Pablete, tío. Todo el mundo me llamaba Pablo o Pablito. Bueno, mi familia me llamaba Pablito, fuera bromas. Sobre todo al principio. Pablete es parte normal, sí. Como no eres chico, tal y cual. Sí, sí, sí. Pablete. Te lo juro. Es algo normal, igualmente, ¿no? Pablete. No sé, no hay que me la... No sé, es algo cariñoso. No, no sé. Bueno, esto aquí voy a reforzar. Vale. ¡Wow! Es un normal, tío. Es que he llamado para eso, tío. Además que tengo que ser la cabeza. No quiero más en mi vida que eso. ¿Y la comida ahí qué? Que probaste de todo, pero menos... Yo qué sé. No, no. Probé todo hasta lo que acababa. Te te puedes creer, bro, que fuiste a un este de carne. Te comiste ahí un filete, bro, que estaba más hecho que yo. Madre mía, bro. Literalmente sí, tengo que dejar los dientes ahí. No, está bonito. ¿Qué le pasa, tío? No, este pavo no para de quejarse. Sí, creo. Sí, es que han reforzado y mirad la canquilla sin reforzada, tío. ¡Ahí va! Que viene. Un poquito de water por aquí. Voy a poner la pancha. ¡Buena! Pues mira, va a servir hasta de bien, tío. Porque estoy igual. Uno muy tocaito. Ah, pero es que está sin reforzada, espérame. Ya, voy a ponerse aquí para ponerlo al culo. Claro, si es que preso de los dos se está quejando en plan... No, tía, no reforzáis, que estamos sin nada, tío. Sí, pues yo ya soy el que le he reforzado, bro, en toda la guerra de mí. ¡Está abriendo, bro! ¡Abre, bro! Hay verdad final, sí. Uy, va. Es que lo voy a matar ahora. Mira este. Ah, que eres tú, por Polanski. Oh, qué pena, bro. Vale, es que yo estoy sin defender, tío. Ha sido largo, tío. Eh, van a entrar por abajo, ¿eh? Sí. ¡Uy, Rapper! ¡Ay! Me van a ver todo el culo, tío. Me he tirado de aquí. ¡Ah, corre! Uf, vale, una ventana. Vale, un viento. Vale. Ok. Tengo aquí al Blitz conmigo. Vale, Polanski. Ah, eres guardado. No, tranqui, tranqui, tranqui. Ah, está solo, está solo. Se ha ido para abajo, ¿eh? Vale, pasito. No se ha ido para atrás, tío. Vale, se ha metido duchas, ventana, brecha. ¿Qué veis? ¿Lo ha visto, me parece? Muerto. Increíble, ¿verdad? ¡Buenas! ¡Sí, amor! ¡Ande, equipo Polanski! ¡Buenas, tío! Literalmente, he sentido... No sé, ese uno contra uno contra... Ese Blitz. Lo he sentido raro, la verdad. Porque un WardenCrow contra un Blitz no tiene... Tipo, el Blitz no tiene nada que hacer. Claro. ¿Sabes? Pero como nunca me he encontrado en una situación como esa, son muy pocas. No sé, no sé. Como que te has visto como... Vaya, vaya, tú por aquí. Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Pero, ¿es cierto? O sea, un Blitz normal. Tienes que ir y ahí no hay como... Voy a por ti, chaval. Hostia, tío. La verdad que sí. Te vas a cagar las patas abajo. Hace una fiesta, estuve. Esta partida, eh, volando, eh. Es increíble. Ya me ha cagado, tío. Se ha ido muy bien de tiempo para comer y tal, tío. Ya tenía bien el palo de Google, tío. No puede quedarse, ¿no? Increíble, tío. Me ha pillado un gollo, va. Me gusta mucho últimamente la Vector, Melo. La verdad, me apetece mucho jugar con este arma, tío. Es increíble. Con la Vector. ¿Sabéis el otro arma que también me... La probé hace unos días, me grabó un gameplay de flipas. El arma de Thorham, tío. Me mola mucho cómo suena y todo. Es increíble. Sí, sí. El arma de Thorham, entonces, llevan mil años sin probarlo. Y digo, guau, joder. Me siente guapa, alabar. Bueno, yo quería aprovechar este momento para dar un saludo muy grande a Usof Barcelona, ¿vale? Por la gara, eh. A partir de ahora, que a ver que eso, un saludo. Es que ver mis vídeos, tío. Así que a partir de ahora, un saludo todo el vídeo. Cada vez que tal, saludos a Barcelona. Es que ahora mismo, como realmente, cuando estés cabreado con Usof, es que te va a dar cosas. Tipo, a decir las cosas. No, no, tal vez, porque ver sus caritas, tío. Tío puta, tío. Es como, cala menos, no lo hagas. Tío, tío. Me callo, casi. Bueno, venga, va. Vamos a ver si cerramos esto, tú. Venga, va. Venga, quitamos, palete. Ahí, son cuatro. Sí, sí, sí. Mira, son cuatro, tú. Que sienten lo que siento yo todos los días. Que sí, ahí, que lo sientan bien fuertes. Fuertes. En el pechado, mira. Esto por aquí. Esto por aquí. Uy, tengo un Thatcher, tú. Han tirado a los Thatcher, sí. Vale, abren, ¿eh? ¿Sí? Sí, abren aquí. Se me piqué el power, ¿eh? Estos saben lo que venían, ¿eh? Estos saben lo que venían. Oye, ninguna. ¿Vale, Cali, vale? Sí, sí, aguantame ahí. Uy, se ha dropeado uno. Los tíos ahí contigo. Yo creo que te van a pusiar todos ahí. Ya. Me voy a quitar como un cerdo, tío. Cuánto pena. Está en Rapper y todo, ¿eh? Sí. No, pero necesito que me aguante, ¿sabio? Aguanta, aguanta, aguanta. Ha pasado uno. Eh, se ha dropeado. Pongo otro cargador. Es una posión poco. ¿Aguanta? Vale, aguanta, aguanta. Ah, sí. ¿Muerto uno? ¿Muerto otro? Buena. Son los dos que estás Rapperando, ¿vale? Está invertido, seguramente. Otro muerto. Opa. ¿Es Lace? No. El último está aquí, fuera. Bueno, otra por aquí. ¡Bueno! Lo hemos gafado, bro. Esto ya lo hemos perdido, tío. No me lo puedo creer, de verdad. Es que, tío, ¿por qué literalmente esos son tan imbéciles, loco? Es que vamos a perder eso, es lo peor, tío. Tres pa' uno ya ahora, ¿no? Que son muy malos, bro. Que son muy malos, de verdad, eh. Come la clemo, en plan, buena. ¿Cómo he llevado el siguiente? ¿Cómo he llevado el siguiente? ¿Cómo he llevado el siguiente? Tío, a los dos seguidos, además. Eso es increíble, tío. Es que así que yo la he visto y voy a disparar y me va a dar tiempo, tío. Joder, bacha. No, es que el mute va a morir, bro. El mute es muy malo, tío. Le va a picar el pavo a la ventana y va a morir. Mira, ya está. Mira, ya lo he visto. No lo he visto, tú. No le he dio esto. Se pasea. Buah. Mira, mira, ya está. Este por piquear. Madre mía, yo creo que esto lo van a saber. ¿Qué no, pal? No me haces tan drama, madre mía. Qué dramita. De verdad. Ey, ha abierto algo. Sí. ¿Sí? ¿Sark? ¿Sark? Hostia, ya habrá lao alquí, diabro. Mira el mute. La Zemi tiene buena igualmente. Madre mía. Mira el mute, pero no se va a estar porque... Ay, pero no se va a hablar de todo. Va a faltar un poco de... Bueno, ¿no? El mano, tío, he hecho un gollo ahí, bro. Rámpelo. Pero ¿por qué no lo rompe? Ahora. La Zemi sí. Madre de Dios. Vale, pues como toca el mute, estamos muertos. Menos mal, menos mal, menos mal, ¿eh? Uy, Dios mío. Menos mal que haces la gafada, tío. No, eh, pero he hecho el contra agafe. ¿Has visto? Vamos, increíble. La verdad que sí, muy bien. Muy bien, amigo. Oye, vamos a ir. Se ha sido ahora. Buen casi ahí, muy bien. No, 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 no.